Sonríen y saluden para la cámara, muy bien. ¿Han venido con ganas de cantar? Bueno, antes de que comience la música... Muchas gracias. Quiero agradecerle el cariño a todos ustedes y decirles que hoy es un acústico muy especial porque los Caliari en escena, sobre el escenario, somos 12 músicos, 12 integrantes, pero hoy solamente hemos viajado desde Argentina, 4. Ha venido en la trompeta a quien pido un fuerte aplauso, respetable persona, Agustín Pablo Cuadrado. Joven trompetista, además de trompetista es periodista y abogado. Hablando de otro joven, quiero que le brindemos un fuerte aplauso también. Hoy va a cantar y tocar el bajo, que habitualmente no lo hace nunca. Fuerte el aplauso para el señor Juan Carlos Tanez. Y en la otra punta, alguien que me conoce desde el día que nací, porque es mi hermano, si algún desprevenido no lo sabe, somos mellizos de distinta madre. Fuerte el aplauso para José Martín Papiglioni. Me van a hacer con un colorado, me van a hacer con un colorado. Que hoy va a cantar y va a tocar la guitarra.